y qué pasa youtubers como andan y bueno en este tutorial vamos a ver a cómo identificar y bloquear los dispositivos que están conectados por medio de wifi a nuestro modem es decir que se estén robando nuestra señal y pues lógicamente esto puede resultar ser pues molesto porque porque hay veces que incluso hasta se alenta si son varios dispositivos los que están conectados y pues se alentan nuestro internet y es por eso que los queremos bloquear y bueno en caso de que no estés enterado también pues te sirve para identificarlos y bloquearlos porque lo que vamos a hacer es utilizar un programa un programa que con tan sólo unos sencillos pasos ya estarías bloqueando el dispositivo y estoy hablando de dispositivos como un celular como una laptop una consola de videojuego y bueno cualquier dispositivo que utilice la tecnología de wifi y pues bueno vamos a comenzar primero tienes que descargar dicho programa el cual te lo dejo en la página de alcamblogs.imdo.com en la sección de descargas más abajo encontrarás el netcode bloquea dispositivos intrusos conectados a tu modem wifi le das clic y después lo descargas por mega y una vez que lo hayas descargado te va a aparecer un rar como éste el cual le das clic derecho y le das en extraer aquí te va a aparecer después este ejecutable al cual le vas a dar clic derecho y le das en ejecutar como administrador después le das en sí te va a aparecer ahora para instalarlo le das next next si next next y en instalar automáticamente se empezará a instalar lo que sería el programa para poder bloquear aquellos dispositivos que estén conectados a tu modem y una vez que se haya terminado de instalar ahora te va a aparecer que instales esta librería la cual es muy importante que la instales esto es para permitirte acceder y poder detectar aquellas este aquellos dispositivos conectados a tu modem por lo cual lo instalas le das en next next en aceptar y en instalar aunque se empieza a instalar y le hacen finish después aquí en el netcode le vas a dar en no y después en finish y aquí ya está este va a agregarse a la barra de tareas por lo cual lo vas a abrir directamente de aquí en este icono del netcode le das clic y te va a aparecer ahora sí la ventana qué es lo que tiene este programa y cómo identifica estas redes y bueno estos dispositivos que están conectados pues miren vamos columna por columna primero está la primera columna la que dice on y off que significa encendido o apagado si te das cuenta aquí hay una lista de dispositivos porque estos son los dispositivos conectados a tu modem y todos aparecen en on quiere decir que están permitidos acceder a tu modem por lo cual si tú los modificas y para que estos estén en off o sea estén apagados ahora el modem pues les va a bloquear y no podrán acceder a tu internet entonces tenemos que conseguir eso apagarlos ahora la segunda columna dice tu dirección a ip esta dirección pues es cada una de las direcciones que se le agregan a los dispositivos cuando se conectan a todo a tu modem perdón y bueno esta no interesa mucho después en host name te aparece ahora el nombre de los dispositivos si te das cuenta aquí el primero dice desktop que quiere decir que es mi computadora y pues a esta si le agrega un nombre pero es porque está directamente conectada y pues lo identifica sin embargo a los demás no los identifica por su nombre entonces esto lo que nos implica ahora es dirigirnos a la columna de physical address que quiere decir esto pues es nada menos que tu dirección mac y si no sabes que es la dirección mac pues se lo explico brevemente cada dispositivo tiene una clave serial única con eso me refiero a que si tú tienes un celular igual supongamos que es un samsung galaxy y tienes otro igual exactamente igual tienes otro samsung galaxy puedes decir que es lo mismo pero aún así cada uno de ellos tiene una clave que lo diferencia una dirección mac que es diferente y es única que no se puede repetir en cualquier otro dispositivo entonces quiere decir que de esta manera nosotros podemos bloquear los dispositivos identificándolos por su dirección mac es decir vamos a ver un ejemplo bueno pero antes de eso se me olvidó comentarles que he bloqueado estas direcciones mac y les he puesto aquí una un ejemplo pues por cuestiones de seguridad porque con la dirección mac puedes incluso hacer cualquier cosa entonces hasta hackearlo entonces por cuestiones de seguridad estoy aquí ocultando la dirección de mac pero te puse un ejemplo en la primera que hagamos de cuenta que esa es mi dirección mac de mi computadora que es una clave de 12 dígitos entonces para identificar tu dirección mac que es lo que tienes que hacer en el caso de que estés en una laptop o computadora tienes que dirigirte a todos los programas y le hacen ejecutar lo buscas y buscas esta aplicación de escritorio que se llama ejecutar te va a aparecer esta ventana en la cual tenemos que escribir cmd para abrir el símbolo del sistema le damos en aceptar y se nos abre el símbolo del sistema vamos a hacer una comparativa como vamos a identificar nuestra dirección mac pues es fácil tenemos que escribir esto ip con fin con fin espacio diagonal out todo le damos después en enter y aquí nos despliega toda la lista en donde vamos a identificar nuestra dirección mac y que va a coincidir con la que nos aparece en el programa pues le vamos a subir un poquito y aquí en donde dice adaptador de ethernet aquí vamos a encontrar nuestra dirección mac y cuál sería pues la dirección física que sería esta de aquí y aquí se dan cuenta y hacen la comparativa esta misma esta clave les aparece en el programa de acá en esta porque es la dirección mac y es exactamente lo mismo quiere decir que si nosotros bloqueamos esta primera opción estaríamos bloqueando la de nuestra computadora porque como ya lo identificamos es la dirección mac de nuestra computadora y si la bloqueamos pues lógicamente vamos a bloquear la conexión a internet de nuestra computadora pero bueno ese no es el chiste el chiste no es bloquear pues tu computadora entonces lo que tienes que hacer es identificar cada una de tus direcciones mac que tienes que tienes en cada uno de tus dispositivos conectados a tu modo así tengas en tu familia pues que tu hermano pues tenga un celular o una laptop conectada y porque vas a identificar tus propias macs porque esas son las que vas a dejar y las que sobren son las que vas a bloquear por porque significa que esas son las intrusas los dispositivos que están conectados y que no quieres que estén conectados porque lógicamente no vas a ir por ejemplo que el vecino se esté colgando de tu dirección de internet no vas a ir a tocarlo a su casa y preguntarle que te preste tu celular y pues para ver su dirección mac y bloquearlo entonces es así aplicando esta estrategia pues esté viendo cada una de tus direcciones mac entonces como podemos ver incluso en un celular en este caso lo voy a hacer en un celular para identificar la dirección mac y bloquearla ok nos vamos a ir al celular y nos vamos a ir en ajustes siempre en ajuste nos va a aparecer en nuestra dirección mac en este caso es un iphone y le voy a dar en general y en información en información pues me va a aparecer todos y cada una de mis datos de mi celular y en este caso en donde me voy a fijar cuál es mi dirección mac pues va a ser en la de dirección wifi en esa es aquí en donde dice dirección wifi si yo comparo y pues veo mi dirección mac y lo comparo con alguno del programa va a coincidir con cualquiera de estos en este caso con cuál coincide déjame checar coincide con esta exactamente coincide con esta clave es decir que éste pertenece a mi celular supongamos que esta es una de las direcciones mac que sobra que sea la del intruso como le vamos a hacer para bloquearla pues antes de eso les voy a bloquear que esto funciona perfectamente en este caso no voy a meter a safari y si se dan cuenta pues estoy navegando estoy navegando correctamente y en donde estoy conectado me voy a dirigir a atravesar ajustes ya que identifique mi erección mac y estoy conectado a esta red a este módem que dice alcan entonces está funcionando correctamente y ahora lo voy a bloquear me voy a dirigir al programa le voy a dar ahora en bueno seleccionó primero lo que el dispositivo que quiero bloquear le voy a dar en cut off aquí y después me va a abrir aquí lo que sería el en mi navegador predeterminado como lo corte después lo de encerar todo y ahora sí me aparece en off que era lo que quería conseguir ahora en mi celular estoy que es lo que voy a hacer voy a empezar a navegar ahora que ya lo bloquee pues ya no tiene que navegar voy a meterme a google pues ya está tardando ahora pues mejor está fallando la página tal vez me voy a meter a youtube abrí esta página en youtube cancela no creo que esté aquí pero no funciona también me voy a meter ahora igual a esta página vandal tampoco funciona quiere decir que ya lo bloquee y es por eso que no puede acceder ahora qué es lo que haría una persona al saber que después más bien al saber que no tiene conexión a internet lo primero que hace es dirigirse a configuración ajustes wifi apagar su wifi y volverla a encender y dice pues no vuelvo a conectar automáticamente pues ya tengo la clave ok no va a volver a dirigir al safari vamos a volver a irnos y no sigue bloqueado entonces qué es lo que vuelve a hacer al ver que está bloqueado pues simplemente me voy al modem olvido esta conexión esta red olvidar y pues vuelvo a conectarme de esta manera pues yo voy a volver a tener internet tal vez sea un error y pongo la contraseña conectarse vamos a ver si me conecto ok ya me conecte tal vez ahora sí ya funcione no sigue bloqueado el dispositivo porque porque lo bloqueamos directamente desde la conexión mac perdón dirección mac y una vez bloqueándolo desde aquí ya no puedes acceder absolutamente a nada ahora como lo activo pues simplemente le voy a dar aquí en selecciono le doy en región y ahora sí volvió a aparecer en on ya puedo navegar entonces ok vamos a volverlo a a recargar y si se dan cuenta ya puedo navegar otra vez porque ya le estoy permitiendo a este dispositivo puedes acceder otra vez a mi wifi y de esta manera puedo bloquear cada uno de los dispositivos que yo quiera aquellos intrusos los bloqueo y ya jamás vuelven a acceder a mi modem si se dan cuenta de esta manera muy sencilla ya lo voy a este a cerrar esta es una manera bastante sencilla pues porque lo único que hacemos es instalar este programa y no tenemos que hacer modificaciones claro existen muchos métodos para poder lograr que no se puedan meter a nuestro modem tal es como cambiar la contraseña cambiarle el nombre del tipo de contraseña que sólo admita algunos dispositivos y bueno pero yo les dejo de esta manera porque a mí se me hace la más sencilla y pues la que en la que no tienes que hacer absolutamente ninguna modificación en tu modem y únicamente con unos cuantos clics ya los bloqueaste y bueno esto sería todo espero que les haya gustado les dejo aquí las redes sociales para que me sigan en facebook twitter skype si te gustó el vídeo dale like y suscríbete al canal porque estaré subiendo algunos otros contenidos que tal vez te interese y bueno hasta el próximo tutorial y